¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dios, estoy muy alto. Dios, me deja un sordo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2. Ya llegó el momento que yo estaba esperando. Vosotros no lo sé, vosotros probablemente no, pero para mí es el momento más importante del mes, más importante del año, más importante del siglo. Porque cada vez que salgan una skin de Lightweaver... ¡Ya me estoy muy bien de arriba! Y ya ha llegado el momento, así que ya, por fin. Después prácticamente de que estemos en otoño, han sacado esta skin de verano. Me parece muy bien. En las fechas de Blizzard, su calendario está como tan bien organizado que me parece increíble. Llega agosto, casi fin de verano. Ahí ya es cuando saca las skins de verano. En julio, junio sacas Transformers. Pero bueno, me da igual. Yo tengo mi skin que me hace mucha ilusión y me parece preciosa. Es muy bonita. Y no voy a hacer el mismo chiste que con la skin de Reaper. No me refiero a que sea bonita porque nos esté enseñando su belleza exterior. Bueno, igual sí. Pero también es bonita porque me parece muy bonita. Porque tiene agüita. Tiene... Agüita tengo... Digo, tiene agüita en la flor. Que la flor es... Agüita. Y me estoy poniendo nervioso. No, si encima no le hagas un zoom. Que voy a jugar esta skin. Que lo siento mucho. Estoy desesperado. Déjame empezar. Venga, un mapa chuli. Da un mapa... Bueno. Es ataque... No. Obviamente no iba a ser. Siempre que juego este mapa es defensa. No sé por qué. Es como que está maldito. ¿Qué ganas? A ver, no es un mapa como muy acorde, ¿no? Estamos literalmente en una zona rica. En ciudad. Como que jugar una skin de salvavidas no pega mucho. ¿Qué tiene? Tiene que ir como dos fallos de textura, ¿no? Porque piercings no se ha hecho. Yo tengo a Lightweaver muy visto. Y os aseguro que esto no... ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tan hecho? ¿Por qué tiene a Don Lunaria ahí tú? ¿Te imaginas que siempre los ha tenido y nunca los he visto? Ahora me hace dudar. ¿Es un fallo de textura? Voy a intuir que sí. Es un poco raro. Pero bueno. Es que mira la arma que bonita. Es blanca con turquesa. O sea, me flipa. Y tiene una trilla de mar ahí encima. Me encanta. Me parece muy bonita. Y en Jade... Tendría que comprobarlo. No la tengo, obviamente. Todavía no tengo ni una sola unidad de arma de Jade. Y dudo que la tenga en los próximos meses. Así que no lo puedo comprobar. Y aunque tenga el arma de Jade, no me la compraré de Lightweaver. Así que nunca lo sabré. Pero no sé. Creo que en Dorado queda bastante bien. Bueno, se ha caído. Creo que está bastante bien. No sé. Ahora es un mapa... O sea, es circuito royal. Obviamente duelo de Widows. Es tradición en este mapa. Si se juegan los mundiales no se van a jugar en rápidas. Pues obviamente. Voy a salvar a mi China porque me preocupa. Lo bueno. Ya sabéis que a mí una cosa que me hace con Lightweaver muy feliz. Es jugar contra Reinhardt. Así que ahora mismo soy la persona más feliz del mundo. Lo que no soy tan feliz... Lo que no soy tan feliz es que... No sé qué iba a decir. No soy feliz. Ya está. Suscríbete y únete a los miembros del canal para que este pobre chaval sea feliz. Que me he perdido. Me está dando un cortocircuit. Que vamos a ver porque me gusta jugar contra... Mira, tiene Lightweaver también. Tendrá la skin. Me va a hacer skin div. Me gustaría ayudar a mi... Hinkri King. Ven aquí, chochete. O sea, es que me encanta conterar a Reinhardt. Es una de las cosas que más felices me hace con este personaje. Y es como tan fácil de conterar que me hace... Venga, segunda oportunidad. Hemos pasado de una ciudad a un desierto. No sé qué es peor. Si una ciudad o un desierto pasa a salvavidas. Pero bueno. ¿Dónde hay menos agua? Es como complicado, ¿no? Pero bueno. Es ataque. Oye, de verdad. Por favor, quiero jugar un ataque. Hola, Aventure. ¿Quieres ver mis abdominales? Mira qué chulos. Aunque estamos un poco oscuros. Pero mira qué chulos. Let's finish this quickly. ¿Por qué estamos todavía aquí? Solo para sufrir. Mira cómo le gusta. Que le está gustando, ¿eh? Te está gustando. Cuidado con el tablador que me vas a hacer daño. Pero te está gustando. No, no, no huele. Hueles tú. Hueles tú. Yo no huelo. Vete para allá. Vete para allá. Ahí, muy bien. ¿Tendrán Widow Widow? Voy a intuir que no. Voy a ya una menos. Voy a poner una flor. Por si alguien la quiere usar. Aventure precisamente. No se me ha caído. No era mi candidato a usar la flor. Pero bien. Eh, mi Doomfist está en problemas. Y yo no sé quién le ayude. Bueno, pues se nos ha muerto todo aquí. Pues para atrás, ¿no? Ojo, lo tiene. ¡Pum! Bueno, pues es una Widow. Pues ya está. Puedo hacer eso. ¿Qué era eso? ¿Qué era una sombra? Es una Widow que efectivamente puede. Y ha hecho eso. Y ya no tienen support. Es una pena, ¿no? Eh, bueno, tío. Que le den por saco. Yo no voy a ir a por él, sinceramente. Widow, mira. Toma una flor para ti. Pues si la quiere. Ojo, ¿otro? No. Creí que la había matado. Lo estaba flipando. ¡Ay, que te has subido! Ten cuidado. Widow. Eh, Widow, yo te protejo. Porque eres el boss final. O sea, nadie te va a matar. Porque si matas a todos, yo te protegeré con mi vida entera. Escucho una Tracer. Pasitos. Me voy a volver loco. No estoy esquizofrónico, lo prometo. A ver, que mira. ¡Que mira! Ah, pues la ha matado. Que es lo gracioso. Eh, es un buen personaje. Y le dice sorry mientras se va y la mata. Pues, ok. Viva el Los Widow Players. La bolita. Esta me está cansando. No te voy a engañar. Vete a jugar al golf o algo, hijo. Las solos olimpiadas. Vete a un deporte. Eh, que sí. Eres muy pesado. Ven aquí. Pues acaso. No me fío. No, no, no. Te van a pegar la bomba y no tengo que recoger. Lo siento. Bueno, te puedo poner el árbol. No, el árbol no la va a salvar. Creo que no le da tanta vida. No lo voy a probar tampoco. Voy a subir aquí. ¿Dónde está mi Widow? Es que solo voy a mirar a mi Widow. O sea, ¿para qué voy a mirar a nadie más? Ella mata a todos y ya está. Mírala. Ella es feliz. No. Widy, Widy. Vaya. Es que me han empujado. Eres muy pesado, te lo juro. Eres el personaje más pesado que existe en un videojuego. ¿Winstone tiene multis? Sí, pues no me voy a preocupar por él. Ven aquí. Que estoy cansado ya. Ven aquí. Y no, no te vas a ir. Muy bien. Gracias, Venture. ¿Dónde está mi Widow? Voy a ver que no le hagan Spawncam ni nada raro. Como tengo una skin de salvavidas, te voy a salvar la vida. Pues de la mejor manera que sé. Venture, chochete. Ven aquí. Vamos, sticking. Bueno, mal que no ha pegado. ¿Dónde está mi Widow? Una Widow, ven. Que te va una rata y te mata. No, ven. Yo te ayudo. De nada, hija. Para eso estamos. Sigo de un arbolito. Tampoco tiene nada como muy agresivo para que lo pueda usar. Pero bueno. Que no vas a hacerle nada a mi Widow. Encima está la Kiriko, pues acaso. ¿Dónde está mi Widow? Aquí. Winton Men. Que tiene su ultimero. Au. Pero ven. Pobre bolita. Él lo intenta. Él da vueltas, hace... Y ya está. Y él lo intenta. Pero es una bola. No va a hacer nada. O sea, hemos pasado de una partida que nos han reventado a... Pues una partida que hemos reventado. Porque así es el matchmaking. Ven. No te pongas ahí. Es que... Kiriko, estás bien. Este fue. El Winton. Bueno, Winton tiene ulti. No me voy a preocupar. Yo voy a cuidar de mi Widow. Y mi Corico. Y mi vida misma. Kiriko... O sea, el Widow estaba bien, ¿no? Widy, Widy. Widy, Widy. Widy, Widy, por favor. Winton. Es que no me preocupo a todos. Widy, Widy. Ven. No vas a morir, Widy, Widy. Yo te curaré siempre. ¿Dónde está mi Widy, Widy? No, me he pegado una Widow detrás. Voy a un árbol. Y me curo. Y te curo a ti. Aguanta, Widy, Widy. No. Mi Widy, Widy. Yo estoy aquí bien. Eh, si hago un poco de daño, no pasa nada. ¿Un Kirikoko? ¿Dónde está la Widow? Quiero ir a por ella. Hola, Widow. Hola, Widow. Hola, Widow. Ahí estoy. No sé qué estoy haciendo. Esperemos a mi Winton. Mi Kirikoko está bien. Au, me ha pegado. Pero estoy bien. Hemos defendido bien. El pilón había que romperlo y esas cosas. No, ni Perso ni... A mí no, por favor. No, Kirikoko, ven. Winton, aguanta. Carraba la ulti, por favor. Mi Widy se ha muerto. He fallado como salvavidas. Mi única misión fue no cumplida. ¿Qué está pasando? Me estoy agudiendo un montón. Me gustaría salir de aquí. Vale, tú estás bien. Aguanta. Hostia, una Widow. Métete. Gracias. La carga. Me estoy agudiendo. ¿Por qué no se acaba? Ya está, hemos ganado. Uy, se me ha muerto la Widow. O sea, la Kirikoko. Ya no sé ni quién es quien. Hemos ganado ya. Madre mía, que has tres, tú. Qué ansiedad. Ya está. Widow, ven. Ya está. Fácilito. Qué fácil es esto. Ha sido como un poco corta, pero da igual. Ha sido intensa. Todo lo corto que ha sido ha sido intenso, así que me da igual. Mírame, qué chulo. Ojalá tuviera jugada estacada, pero no. Ya, es que sacase jugada estacada con Lightweavers, como con Mercy, ¿no? Igual de imposible. A ver qué bien lo ha hecho Winton. Mira cómo pega el Winton. Mira qué bien. Qué locura. Guau. En fin. Oye, puedo subir a nivel 31. Llevo a nivel 30 como 20 años, pero bueno. En fin. No quiero jugar más, gracias. Vamos a admirar este póster durante cinco minutos. Ahí está. La niña ya está. Quítala. A mí qué me importa. Podría moverse, ¿no? Rollo un... Un... Un alo. Un vientecillo, pero no están quietos. Es que miradle. Esa cinturita de avispa. Esas piernecicas. Esa pulsera. Que tiene una llave. ¿Habéis visto que tiene una llave? Mira, tiene una llave. No sé por qué, pero tiene una llave. Es para la moto. Claro, para... Y pues muy chula. Y tiene un pitito. O sea, no este. Y... Y los tatuajes... Estos los tatuajes los tiene normal. Ah, es que no se ve el brazo. No se sabe. Pero tiene tatuajitos de flor. Tiene una coletica. Tiene unos abdominales bastante graciosos. Tiene un... Un megáfono. Tiene... A ver, lo de los punticos. Es que aquí no se ve. Pero aguanta de entrenamiento. Es que me ha rayado ahora. A ver si va a tener dos lunares ahí que no he visto en mi vida. O sea, con esta skin claramente los tiene. O ya no los tiene. Era solo... Sí, aquí tiene dos punticos. Vale. Yo voy con la skin normal. ¿Tiene dos punticos? No tiene dos punticos. Es un fallo de textura. Efectivamente, es un fallo de textura. Bueno, no pasa nada. A la bliza se le perdona todo. No pasa nada. Vamos a ver el arma de Jade. Ya por último. Y me voy a ir a tomar por saco. Porque soy muy pesado. Y vamos a ver esto. Esto no. Pero está dorado. No es así. Esto es mentira. Por cierto. Esto es mentira. Esto no es así. ¿No veis que...? O sí. Así. Igual sí que es así. ¿No es como mucho más dorada? Ahora tengo dudas. Me suena que es muchísimo más dorada, ¿no? Ah, no. Pero es que se pone dorado cuando la cargas. Pero realmente es así. Claro. Es que esto te muestra... Es raro. Porque te muestra... O sea, si no cargas se ve el azulito. Pero si la cargas se ven dorado. Pero claro, luego sales y ves como está cargada pero en azul. Es un poco rarete. Pero bueno, yo creo que me quedo con la dorada. La dorada es mucho más clean. El verde no pega mucho. Queda bien porque destaca bastante pero no pega mucho. Bueno, mejor así. En fin, amigos, que ya está que me voy. Que... 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 Me voy a chupar la pantalla. Adiós. 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 Adiós.